Hola, soy Daniel Rodríguez y este es mi proyecto de Wilfredo Lam. La primera cosa, biografía del artista. Wilfredo Oscar de la Constitución Lam Castilla nació el 8 de diciembre de 1902 en Sago de la Grande, Cuba. En 1916, su familia se mudó a La Habana, donde asistió a la Escuela de Bellas Artes a principios de la década de 1920, expulso en el Salón de la Asociación de Pintores y Escultores de La Habana en La Habana. En 1923, Lam se trasladó a Madrid, donde estudió en el estudio de Fernando Alvarez de Santo Mayor, director del Museo del Prado y maestro del Salvador Dalí. En 1920, Lam se casó con Eva Pires, quien murió de tuberculosis dos años después, igual que su pequeño hijo. Este trágico acontecimiento puede haber contribuido a la apariencia oscura y melancolía en gran parte del trabajo posterior a su ingustar. Estilo artístico. Wilfredo Lam fue un artista de Cuba por su estilo cubano, por su estilo único que combina elementos del surrealismo y cubismo con influencias afrocubanas y caribanas. Este estilo a menudo se conoce como modernismo cubano o realismo mágico. La obra de Lam se caracteriza por una síntesis del modernismo occidental y los elementos visuales y espirituales de su herencia afrocubana. En sus pinturas a menudo se pueden encontrar figuras algarabes y distanciadas, criaturas fantásticas o imágenes simbólicas. El arte de Lam refleja su interés por lo místico o lo simbólico, inspirándose en la santidad. Una religión sincrética que combina creencias y olubra con el método del catolístico romano. La influencia de su origen multicultural es evidente en la naturaleza vibrante y dinámica de sus composiciones. Wilfredo Lam creó varias obras notables a lo largo de su carrera. Sí, fue muy difícil, pero la pintura más famosa de él probablemente fue La Jungla. Esa obra fue en una gran escala. Tomó casi dos metros de altura. La pintura fue una obra maestra que muestra el estilo único y la sencillez de las pinturas y la influencia de Wilfredo Lam. La pintura es una composición diferente a todas las otras, que llena de criaturas fantásticas y figuras alargadas y símbolos que inspiran la herencia afrocubana de Lam. Las figuras de la pintura que a menudo se describen como formas híbridas entre humanos y animales que encararán una sensación de metamorfismo y transformación. La segunda fue La Boda. La Boda es otra pintura muy importante de Wilfredo Lam. Tiene que ver con muchas relaciones con santerías y una religión con raíces a las tradiciones yoruba. Yoruba, pero la composición representa una ceremonia o un ritual como elemento simbólico que hacen referencia a diadades y rituales de la santería. Lama a menudo incorpora elementos rituales y espirituales en su arte, reflejando su interés en la intersección de lo sagrado y lo profano que es la pintura. Las obras de Wilfredo Lam se pueden encontrar en varios museos y galerías alrededor de todo el mundo. Aquí tenemos uno de los museos, el Museo del Arte Moderno que se coloca en Nueva York. El Museo del Arte Moderno tiene una colección de obras de Wilfredo Lam, incluyendo La Bungla, que es la más popular de él. Tenemos el Tate Moderno que está en Londres. Es posible que tenga algunas de las obras de él de colección. El museo es roto con frecuencia a sus exhibiciones, por lo que es una buena idea consultar su sitio web para ver las exposiciones actuales. Y la última es el Centro Pompidou de París. Las obras de Lam también se encuentran ahí. Parte de la colección se encuentra ahí del Centro Pompidou de París. Al igual que con otros museos, se recomienda consultar el horario y la información de la colección del museo. Gracias. Hola, me llamo Samuel Guerra. Otra información interesante que tenemos de Wilfredo Lam es que vivió una vida fascinante. Y aquí te dejamos algunos aspectos interesantes de su biografía. Patrimonio cultural, formación artística, temprana su paso por Europa durante más de una década. Y amistad con André Breton y su legado. Gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias. 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 Gracias.